Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Moró por mí el del huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mi culpa su amor llevó. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos, su gloria contemplaré. Cuán grande amor, con gratitud y con cantos, por siempre le amaré. Cuán grande amor, cuán grande amor, cuán grande amor, cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuán grande amor, cuán grande amor, cuán grande amor, cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuán grande amor, 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 cu